La balacera en Topilejo levantó las alarmas sobre la presencia del cártel de Sinaloa en la Ciudad de México y aunque las autoridades siguen firmes en que para el cártel la ciudad es un centro de almacenamiento y distribución lo cierto es que la presencia no es nueva Al menos 12 años atrás, la detención de El Ponchis, el primer niño sicario dejó claro que Topilejo y las zonas boscosas de la capital son una región prioritaria del crimen organizado un lugar que el pasado miércoles se convirtió en una zona de guerra Así te lo contamos en este video hace unos días La noche del 4 de diciembre del 2010, Edgar de tan solo 14 años y a quien la prensa mexicana calificó como el primer niño sicario fue detenido por elementos del ejército mexicano cuando intentaba huir a Estados Unidos ¿La razón? Edgar era señalado por ser el autor material de al menos 4 asesinatos estaba involucrado en el crimen organizado desde los 11 años y se encargó de llenar con los cuerpos de sus víctimas una fosa ubicada en Topilejo en la alcaldía Tlalpan Sí, en plena guerra contra el narco y en el sexenio de Felipe Calderón Según la información obtenida por la policía, El Ponchis recibió órdenes del cártel de Sinaloa pero había sido reclutado años antes por Julio de Jesús Hernández Radilla, alias El Negro encargado de la plaza del Pacífico Sur en Morelos La noticia hizo que vecinos de Topilejo se preocuparan por la seguridad en Tlalpan y exigieron mayor seguridad pero eso nunca llegó y la tranquilidad tampoco En 2017 se dio otro golpe al cártel de Sinaloa en la ciudad y eso solo dejó claro que el cártel nunca se había ido Al contrario, solo reavivó su estancia en el corazón del país tras la detención de Damaso López, alias El Licenciado, mano derecha del Chapo Para ese momento, la entonces Procuraduría General de Justicia ya tenía informes sobre la presencia de distintos cárteles en la capital Cárteles provenientes de Tijuana, Colima, Juárez y por supuesto, Sinaloa Y hace nueve meses, en agosto del 2021, el periodista Humberto Padgett consiguió videos y fotografías que formaban parte de una investigación en contra del cártel de Sinaloa pero también dejaron ver la forma en la que operaba en la Ciudad de México y es que el lugar es ideal debido a las posibles vías de distribución y conexión que representa con toda la República En esos documentos se identifica a dos hombres como principales operadores Marco Antonio Murgía Villarreal y Rodolfo Moreno Calderón del cártel de Sinaloa Utilizaban una cabaña ubicada en el Ajusco para cerrar tratos por la compra de droga y posteriormente trasladarla en vuelos para convertirla en crack Sin embargo, a diferencia de otros aseguramientos y detenciones al cártel los 10 presuntos delincuentes relacionados con el enfrentamiento del Tlalpan se encontraban fuertemente armados y no parecía una casualidad ni tampoco parte de la actividad de una célula que solo busca almacenar su mercancía Yo soy Alex Mendoza y si aún no estás suscrito a Ruido en la Red puedes hacerlo en el botón de aquí abajo También recuerda activar las notificaciones y compartir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!